Claro que si estaba para el comando del diablo para toda la raza de aquí de Los Ángeles Espero que le guste y espero que me va a poder mi carrera y si si El cartel con mis manos defiendo y así me entretengo Pues me gusta el trabajo con mi cuerno y mi lanza granada Chaleco antibalas ajustado al pecho 24-7 al pendiente Yo cumplo las órdenes del jefe la lealtad para mi es prioridad Así solo llegan los billetes Una lista me entregan a diario de todos aquellos que se han pasado Ya sea porque no quieran pagar, no quieran brincar o nos han traicionado Un comando del diablo me encargo Mi armamento es un poco extraño Y mis métodos de torturar Es algo que no puedo explicar Ya que estoy explicando mi jale Voy a revelarles algunos detalles Soy nacido allá por Culiacán Mi cocina es matar y acabar con los males 100% sangre sinaloense De botas y sombrero ante verme Radico en la ciudad y en montaño Y me duermo donde me oscurece Me despido con un hasta luego Y una veladora en honor a la muerte Mi nombre no se los digo Pero en el corrido pueda que lo encuentre A mi mente me está el mismo diablo No se anima a rimarse de frente Y si un día me quiere llevar Al balazo la riendo en caliente Al balazo la riendo en caliente Gracias.